Hay minas, hay cosas que pueden hacer, y se lo están robando a unos cuantos, pero ya no vas a robar para el pueblo. También la calidad de vida que pueden tener en Estados Unidos, que la tengan en México. Exactamente, la podemos tener, y hay demasiado dinero desde la conquista de los españoles. Bueno, pues mucho ánimo. Sí, sí, usted es de España, ¿verdad? Sí, de Barcelona. De Barcelona tengo amigos, están ahorita en Barcelona. Sí. Sí, te voy a dar el Mundial y vamos allá. No, 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 no. ¿Te das cuenta que yo te veo, te quito los zapatos, te quito la ropa para robarte ahora? ¿Qué? Es para el pueblo también. Sí, sí, te invito a que le hagas a predicción, que busques el Google, que comparen estos también, para que no digan de que, no, este es uno portugués que tiene que cañón. Está trabajando por 40 años. Vea, amiga, ánimo. Ánimo. Bueno, pues Acancé tarde La entrevista que tenían aquí Pero A trabajar compañeros A trabajar hermanos mexicanos Desde aquí saludos Desde San Francisco, California Saludos desde Santa Rosa Desde San Jamento Desde aquí desde el norte de California Y los mexicanos estamos vivos En todo el estado de California Gracias a todos Saludos Bueno, pues Aquí estamos en San Francisco En el puente de Golden Day Así es que Para que lo conozcan Y Y miren Un poco de Aquí de San Francisco Bueno Bueno Y 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 ¡Gracias!